No sé si les pasó que fueron por la calle y de repente se encontraron con gente que tenía patitos en la cabeza. Son muchísimas las personas. No es un chivo, no es una campaña misteriosa, tiene que ver con una tendencia. Y lo tenemos a Juan y que esto nació en el barrio chino. Y de repente vos vas por la calle y te vas a encontrar a gente que tiene patitos como este. ¿Qué pasó? No me digas que tengo uno. Lo kawaii está de moda entre los chicos. Por ejemplo, mi hija tiene ocho. ¿Estás full o kawaii? Me gusta mucho cómo me queda. ¿Vamos al móvil? Vamos al móvil porque Juan y tiene la respuesta. Juan y, ¿por qué tengo un pato en la cabeza? Por favor, contame. Buenas tardes, chicos. Hola, Juan y. Sí, nos vinimos al barrio chino. Ah, él lo tiene. Es tremendo, es tremendo. No lo tengo yo todavía. Paren, ya me voy a comprar uno. Estoy pensando cuál patito, porque hay un montón. Ah, sí, encima hay muchos. Con sombrerito, con bufanda. Hay un montón. Mirá, hay un montón de lugares que venden el patito. Mirá, por ejemplo, este kiosco, un kiosco comunicorriente, tiene los patitos a la venta. ¿Cuánto sale el patito? ¿1.500? ¿Cualquier patito? ¿Pero qué es eso? ¿Qué me recuerda? El patito no es de ellos también. Mirá, mirá, mirá. Che, pará, pará. Chiquísimo. Mirá. Tiene sombrerito. Que no se vean las marcas. Tiene de todo, tiene de todo. Vení, vení. No hay negocio acá, en el barrio chino, que no venda los patitos. Está invadido, chicos. Qué traste. Viste que a veces vas a un comerciante, che, compró patito y de repente la pegás con esta moda, te hacés millo con los patitos. Hay gente que tiene traste. Mirá, mirá. Kawai significa adorable o tierno. ¿Qué te da suerte? ¿Cuál sería, Juan y la onda? ¿O es simplemente moda, tendencia? Mirá. Les preguntaba a la gente que me pasaba con los patitos, le digo, ¿por qué te lo compraste? Porque está la moda, me dicen. Hay algunos que tienen una explicación un poco más oriental. ¿Cuántos son los patitos? 8.500. Me van a empezar a repartir. Dame una pregunta. Encima es accesible, claro. Los otros somos un programa que está en la moda, sobre todo el pollo ahora que está en la jaula de la moda. Ay, claro, para la jaula llévalo. A vos te va a quedar. ¿Te puedo poner patito? Vení, vení, mirá. Por favor, permiso. ¿Dónde lo querés? ¿Dónde lo querés? Puta, mirá. Che, yo le quiero poner al Tano, pero no tiene un solo pelo. ¡Divino te quedó! A ver, el Tano. A ver, vení. A ver, ¿lo ponchás? ¿Lo ponchás? ¿Qué es lo ponchás? A ver, ¿qué es lo ponchás? ¿Qué es lo ponchás? Vení, a ver, esperá. Aquí es otra fea. Aquí no puede. ¡Sí, te quedó chulo! ¡Sale! Seguimos, tenemos dos más, dos más. Tiene como de Kingo el... Vení, bichito, vení. A ver, ¿qué tenés por acá? ¡Ay, qué lindo trae su arte! Ahí va, ¿va? ¿Lo querés o no? El hincha de ciclón. Podés no quererlo. Che, qué bien que estás a Lorenzo. Ayer ganaron, lo dieron vuelta, ¿eh? Ahí está. Che, ¿pues lo sabés a quién? Poyito. Sí, ¿qué? Yo creo que Juan Cruz necesita un patito. Vamos. Pero tenemos... Sí, pero no, no, no. No sé si podemos seguir. Nuestro productor fachero. Que le daban vuelta. Vení, Loren, por favor. Vení, Loren, por favor. Ah, ¿vamos? Vamos, entonces. Vamos, vení. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Chicos, Juan Cruz la rompe el fin de con el patito, si sale. ¿Sabés qué? Me voy a estar, olvidate. Vamos, Poyito, siempre. Vamos, ¿eh? Unidos. Tiene el señor de los patitos. ¡Ay, tienen todos acá! Pará, le vamos a poner al director de la pelada. Al director de la pelada, perá, diré. Te lo tengo que poner acá, perá, diré. ¿Dónde lo ponemos? Ahí va. ¡Mirá qué lindo te queda, diré! Ahí va Shani. Pará, ¿le musicalizador? ¿Dónde está todo? ¿Pero no hacen guamil? Vamos, vamos. Vamos, para atrás también. ¿No quieren ustedes, chicos? ¿Por acá qué tenemos para ver? ¿No quieren ninguno? Vamos. ¡Uh! Mirá qué vino, Pedro. No, te va a quedar muy bien. ¡Uh! El vikingo está. Vení, 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 vikingo. ¿Qué haces, Vicky? ¿Cómo andás? Vení, vikingo. ¿Qué haces, vikingo? Esto es para Varasi. A ver si lo cuidás así, Varasi, como lo cuidamos nosotros. Pero en la barba no va. En la barba. Bien, pará. Pará, yo voy a regalar el mío. ¡Ay, se te cayó! El tuyo. Quería regalar, los rublos esos están muy bien, ¿eh? Los rublos que... ¡Che, no hay más! No hay más. Yo tengo uno más acá. Mirá, el mío. Lo regalo el mío. Sí, regalá. Muy bien la producción que invirtió en tantos patitos. No, es impresionante. La moda de los... Esta es la que va, ¿eh? Bueno, veníamos con Agus y cerramos porque no tenemos más patitos. Dale. Pará, vos pensás que valen 1.500 y ya pusimos como 10. Claro. ¿Qué dice nunca? Impresionó todo el presupuesto. La caja chica está toda cubierta, pollo. Perfecto. Permiso. A ver. Ahí tenemos... Agus. Agus, andá con el chino. Agus, permiso, ¿eh? Uy, está como si estuviera... ¿Qué viene? El desierto del Sahara. Permiso. Permítime, ¿eh? Sea como sea, aquí no entramos. Ahí va. Bueno, muy... Che, ¿qué pasó? ¿Qué es ese? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Es el testigo encubierto. Juan y tiene que irte ya, ¿eh? Ah, vamos con Juan y el móvil. ¿No puedo quedar acá? Qué lindo que están todos ahí. Queremos ver cómo se llama el programa. A ver, ¿cómo se poncha? ¿Cuál es la cámara? Permiso. Ahí va. Vamos, vamos. Vamos con Juan y, dale. 3, 2, 1, ya. Vamos con Juan y. Juan y... Sí. A ver. Miren, miren. Gente de todas las edades, de todos los géneros, tienen patitos. ¿Por qué te compraste este patito? Porque me parecía muy lindo. Me parecía muy lindo, pero no tiene ningún significado, ninguna... Se escuchó. Nada raro. Podría haber dicho más, ¿no? Estás como loco. Felicidad. Ah, felicidad. Y vos justo te compraste dos con dos monitos. 20 segundos 6, dejá a hincha. Bien. Echa contenta con su patito. Bueno, anda a disfrutar de su patito. Claro, porque lo que me dicen... ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Juancho, perfectamente. Sí, acá estamos. Estamos, Juan y estamos, estamos. Lo que me dicen, que significa felicidad. Significa felicidad. ¿Qué se está riendo? No entiendo nada. Es bien. Pero, mirá. Mirá este patito. Este patito tenía frío, chicos. ¡Ay, qué amor! Este patito tenía frío. Pará. Patito Milen. Te sumaste a la tonta de comer este patito. Muy lindo. ¿Y eso por algo en particular? No, porque en realidad los vi y mi mamá dijo quiero uno, así que se lo compré para mi mamá. Ah, este va de... Ah, por eso no te lo pusiste en la cabeza, entonces va acá para que sea... Para ella, sí. Bien. Si no, mirá, tiene como un prendedor esto, ¿no es cierto? Sí. Mamá, ¿por qué lo pidió? ¿Por qué mamá se obsesionó con el patito? ¿Por qué? ¿Eh? Porque la vio y le parece tierno. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Está bien, le parece tierno. Pasa de todo, chicos. Gracias. Ay, qué lindo, está re abrigado. Chicos, son tendencias en Perú, en España, en México también. En Perú, España y en México son tendencias. Es una tendencia mundial, Juani, impresionante. Claro, pero el gatito, por ejemplo... Sí, voy a seguir buscando. Mirá, mirá, vení, vení. Hay que buscar el cuartetero que cantaba, Juani. Está cerca. Está cerca el cuartetero que cantaba. Amo, amo tus patas.